¡Hasta la próxima! mucha ropa sube, no cry dude el chú está hablando ahorita la costalidad en tu cama el chú está hablando 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 con la música de cielo en pocas minas y flores Dios que mire hoy a tu amor con la señal de tu santo te venimos a cantar que lo muerda que lo muerda muérdalo que lo muerda los dientes chiquitillo chiquitillo aquí no, mamá no, mamá no, mamá un pedacito pato El tío El tío Tío Tío, tío, tío He's a heckler, huh? A what? A heckler? What is that? Somebody has to say he can dress as a shaker A heckler Cover fire, come on Cover fire? Yeah Que culpa de esto Si te invadieron el libro Que los cumpla feliz Señora mía Que los cumpla feliz Que el amor Que jamás te doy Que los cumpla feliz Y te acompañó en mí Oh, what are you doing? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Hola y el sol con esta copa de corazón después por él a ti y en un beso de amor te quiero de amor los cumpla feliz a la mayoría no, es que el pedazo de grandes es para ella la feliz y te acompaña yo tío, tío, tío que jamás es el dolor de luz del alma que os cumpla feliz y te acompaña yo y te acompaña yo la felicidad 2 1 2 2 pero y 3 ¿Cuándo estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Quién pide una canción a la compañera? ¿Muy temprano se van? Sí, sí.